Y seguimos en Canal 20 y estamos en Conectadas. Conectadas recibe hoy a una villamariense que ya no vive acá. La idea de la nota es visibilizar un poquito esta situación que se da en todo el país de que los jóvenes se van de este país por la situación económica, por la forma de vida y demás. Y deciden irse a vivir a otros países, incluyendo Norteamérica. Esta tarde tenemos a Rocío Genta. Rocío es una villamariense que no está más viviendo en este país, pero ella es la indicada para contarnos. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme acá. Bueno, Ro, quiero que me cuentes primero esta idea que vos tuviste ya hace varios años de irte a vivir afuera. ¿Cómo tomaste esta decisión? Contanos un poquito. Bueno, en el 2018 decidí que no quería seguir más mi carrera de profesorado de inglés y la verdad que siempre quería irme del país a experimentar algo distinto, una cultura nueva, pero algo diferente. Y en 2019 se me dio la oportunidad de irme como au pair en mayo, que ser au pair vendría a ser niñera, pero no es familia de Estados Unidos. Así que nada, decidí armar mi bolso y me vine sin saber de qué iba a ser de mi vida. La año va a estar los dos años, que era el programa, y después veía qué hacía con el resto de mi vida, sinceramente. Y me mudé y me terminé quedando. Me agarró la pandemia en el medio. Claro, claro, ese es el tema. Para que la gente se ubique un poquito en el tiempo, la gente que nos está mirando. Rocío se va antes de la pandemia y la agarra la pandemia por allá, por Estados Unidos. En el momento que vos te fuiste, te fuiste específicamente a qué lugar? Con una familia a cuidar niños. Ese es tu trabajo. Bueno, acá arranca mi historia. Me vine a San Francisco, California, y tenía una familia divina, tres niños. La verdad que pensaba, bueno, acá paso el resto de mis dos años y esto es todo. Al tiempo se da que me tengo que cambiar de familia, las cosas no funcionan con esa familia. Y termino en Seattle, Washington, que es donde pasé el resto de mi tiempo y que por hoy vivo acá. La verdad, tuve una experiencia bastante particular en este programa. La pasé muy bien, pero también la pasé muy mal. Y creo que es algo bastante importante de contar cada vez que hablo de la experiencia de estar en Estados Unidos y cómo vine acá y cómo fue en sí mi experiencia con este programa, que es muy famoso hoy por hoy, que la mayoría de la gente lo utiliza para irse. La verdad, tuve una muy buena experiencia. La pasé muy bien siendo au pair una vez que logré encontrar una familia indicada para mí, pero no fue para nada fácil poder adaptarme y poder tener una buena situación con mi familia anfitriona en ese momento. Y después comienza la pandemia, ¿qué es lo que vos pensabas en ese momento? Tenés familia acá, específicamente en Villa María. Tu familia vive acá en Villa María, vos estudiaste acá en Villa María. ¿Qué pensaste cuando se desata la pandemia de esta manera que vos no esperabas estar lejos de tu familia, me imagino? Sí. Yo cuando se desata la pandemia, yo estaba en mi tercer familia, lo cual había sido bastante caótico, toda esta situación de cambiarme de un lado para el otro, no tener estabilidad. Y se desata la pandemia y yo estoy viviendo en una isla rural, en el medio de la nada. Yo la verdad es que durante la pandemia lo pasé muy bien, porque estaba en una isla tan desierta que podía moverme con total libertad. Pero en Argentina las cosas eran muy inciertas, acá había toque de queda, acá la gente la estaba pasando muy mal. Y cuando se puso seria la cosa acá, la verdad que fue bastante, dio mucho miedo. Dio mucho miedo porque tampoco sabíamos si podíamos salir del país y mucha gente se estaba quedando sin tiempo en su visa y nadie te daba una respuesta porque nadie sabía lo que estaba pasando y mucho menos la agencia. Así que salió la posibilidad de poder quedarse más tiempo, que eso fue lo que hice. Decidí quedarme seis meses más, entonces extendí mi experiencia a dos años y medio. Y la verdad que, no sé, fue muy duro, fue muy duro, pero también hizo que mi experiencia estando acá fuera un poco más llevadera porque estábamos todos en la misma. Nadie se podía ver con nadie, videollamadas eran lo que estaba de moda. Así que, nada, fue muy difícil ese tiempo y más porque nadie te da una respuesta. Y al ser inmigrante en este país las cosas son muy complicadas y más en ese tiempo que estaba el presidente Trump. Entonces, nada, era todo muy incierto. Está bueno lo que vos decís de ser inmigrante en aquel país porque los jóvenes, hay una tendencia ahora en Argentina, han salido diferentes notas en los noticieros, de que por la situación económica actual los jóvenes deciden irse afuera. Hay una suba del dólar muy grande para la Argentina, la situación de los alquileres, nadie se puede independizar. Es muy difícil ser joven e intentar independizarse acá en la Argentina. Y está bueno que aclares que no todo allá es color de rosas. Hay también cuestiones muy preocupantes. Sí, es muy difícil ser inmigrante en este país. Lamentablemente no es fácil tener una residencia, mucho menos tener una ciudadanía. Muchas veces la gente piensa que venir acá es, ah, entraste y ya te podés quedar y la vida se te hace muy fácil. Y no es así. Es un país donde la gente suele ser muy individualista, cosa que en Argentina no suele pasar. Suele ser una comunidad mucho más sólida, mucho más de apoyarse el uno al otro. Y acá la verdad es que estás a la deniva. La clave, yo siempre digo esto, pero la clave siempre fue hacerme amigas. Mi grupo de contención más grande fueron mis amigas argentinas que conocí y gracias a este programa y gracias a ellas sentí comunidad, sentí parte de estar en casa. Un domingo cuando estás mal, que extrañas a tu casa, que extrañas a tu familia, te hace sentir mucho más conectado con alguien de tener argentinos, más que nada. Claro. La verdad que no ha sido nada fácil estar en este país. Tuve mis antibajos. Hoy por hoy estoy pasando por un proceso de residencia y tampoco ha sido para nada fácil. Y eso que tuve mucha suerte y que la verdad que cuento con un apoyo de la familia de mi marido muy grande. Pero no es fácil. No es fácil estar solo. Eso era la siguiente pregunta. Vos cuando decidís quedarte allá es porque te casaste. Conseguiste una pareja allá, te enamoraste allá y te casaste en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? Primero, de decir, si me caso con este hombre, me tengo que quedar acá, en este país. Segundo, de casarte sola, porque es como vos decís, hay mucha soledad allá y no es lo normal de no casarte con tus padres cerca, con tu familia, con tus amigos. Vos te casaste allá sola con una persona que decidiste formar una familia, porque literalmente al ser dos ya son una familia. ¿Cómo fue ese proceso de enamorarte, de decidir casarte? ¿Cómo fue eso? Bueno, lo conocí en 2020, en plena pandemia, yo estaba viviendo en esta isla tan desolada. Desde la agencia me comunicaban que no tengo nadie más cerca que sea au pair y que la única opción que me queda es descargarme aplicaciones para conocer gente. Así que yo siendo sociable, allí fui. Y nada, nos conocimos y empezamos a salir. Todo estaba muy bien, muy, muy bien. Yo me tengo que mudar de la isla donde estaba viviendo y me voy al medio del país, a Colorado. A Denver, Colorado. Y fue durísimo. Habíamos experimentado esa distancia no tan grande y fue muy duro. Y sabíamos que la pandemia no iba a hacer las cosas fáciles para que yo viera a Argentina, ni para que él me fuera a visitar. No dejaban entrar gente de afuera y nada se sabía. No sabíamos si íbamos a poder vernos en un año. Y mi pareja en un momento me dice, bueno, veamos qué pasa. Yo al tiempo me vuelvo a mudar a Washington y por fin me quedó el resto de mi tiempo y termino mis dos años y medio como au pair. Y un par de meses antes de terminar me dice, ¿no te parece divertido si nos casamos? Divertido, lo hago. Sí. Yo pensaba que estaba haciendo un chiste. Y nada, fuimos a un campamento en pleno verano, en julio, y me propuse un matrimonio. Y fue divino, pero también dije, me voy a casar y mis papás no están acá. Así que fue muy difícil. Nos casamos en octubre y estuvieron un par de amigas mías de Argentina, la familia de él, pero ninguno de mis familiares, nadie pudo venir y todavía no he visto a nadie todavía. Fue bastante difícil. Decidí hacer una boda bastante pequeña por esa misma razón. Pero bueno, por videollamada le hice pruebas de vestido con mi mamá, con mi suegra, en persona. Se hizo lo que se pudo y traté de incluirlos a ellos lo máximo posible a pesar de que, bueno, la distancia era la gran cosa que molestaba. Pero bueno. ¿Cuál fue la respuesta de tu familia, de tu papá, de tu mamá, cuando vos le dijiste, me quedo en este país porque me voy a casar? Bueno, en realidad Austin le pidió permiso, Austin es mi marido. Austin le pidió permiso a mis padres antes de preguntarme a mí y ellos ya lo amaban. Sí, la verdad es que él es lo más romántico de mi vida, sinceramente. Así que nada, yo estaba muy felices. Además, ellos sabían que yo siempre quise quedarme en otro país por una cuestión de que me gusta viajar, me gusta mucho el inglés, me gustan las culturas. Y yo en esta cultura me siento muy cómoda. Entonces, no les sorprendió tanto, pero se quedaron, bueno, ¿y cuándo te vemos? ¿Cuándo nos vamos a ver de vuelta? Así que yo creo que fue ese el tema, ¿cuándo nos vemos de vuelta? No importa que te casás, haces lo que vos quieras con tu vida, pero... Necesitamos verte. Necesitamos verte. ¿Cuál es el próximo destino? Es decir, tus papás van a poder viajar, vos tenés planes de venir a la Argentina, ya la pandemia pasó, estás viviendo con tu marido acá del culo, en Washington me decías, pero ¿cuál es el futuro tuyo? Tu plan es quedarte en Estados Unidos ya con este trámite de residencia que me estabas contando. ¿Al estar casada es más fácil? Mirá, estar casada no te garantiza absolutamente nada. Los requerimientos para poder quedarte, que tu pareja te pueda esponsorear, son muchísimos. No es solamente casarse y ya está, es llenar muchísimos formularios, comprobar tus recibos de sueldo, hacer un montón de papeleríos. No es para nada fácil, tenés que entregar básicamente todo, 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 todo. Y así mismo el proceso tarda. Yo mandé mis papeles hace un año y todavía sigo esperando una respuesta de mis papeles. Entonces, nada, de momento no puedo salir del país, pero mis papás ya han hecho sus visas, entonces van a venir ellos a visitarme a mí. Pero bueno, la idea sería el año que viene, si es posible, yo viajar allá. Tengo muchas ganas de pasar Navidad en Villa María, porque la verdad, todo bien con el frío, pero nuestras Navidades son nuestras Navidades. ¿Extrañas las Navidades de Villa María? ¿Extrañas el calor, de los sonidos? ¿Extrañas la ciudad? Sí, sí, se extraña un montón. Los domingos más que nada siempre da esa cosa de homesickness que se dice, que es cuando extrañas a tu casa. Y es saber que se juntan a comer unas aguas, no estás, estar en una videollamada, sentarte en la costaña a tomar mates, algo tan simple como eso. O sea, extraña un montón. La comida, los amigos, un abrazo de tu mamá. O sea, cosas que los has presentado muchas veces y cuando estás lejos es duro. Es duro y no te queda otra que una videollamada, que por ahí te consuele un montón gracias a la tecnología. Podemos vernos, pero duele mucho, duelen muchas veces. Está buenísimo que vos aclares de que irse del país no es todo color de rosas, no es muy fácil, no es algo de decir, hay muchos chistes en las redes sociales de decir, me voy a conseguir un marido afuera del país para poder quedarme. Eso no sucede, no es la realidad. No, no es tan fácil. No es tan fácil porque además tenés que comprobar que tu relación es de verdad. Y es mucha presión, estos papeles realmente son, es mucha presión hacerlo. Pero yo elegí esto también y siento que es algo que son los problemas contra. Elijo tener una estabilidad en otros sentidos, como por ejemplo el económico. Me siento mucho más segura. La verdad que no tengo miedo de caminar por la calle. Cosas malas pasan, obviamente. Y además acá hay mucha pobreza. Se ve mucho personas sin casa, con estados de abandono, mucha droga, nadie hace nada. La gente hace su vida, nadie se enfoca en el que está tirado en el piso sufriendo y pidiendo un dólar mínimamente. Pasan muchas cosas feas que la gente no te lo muestra. Y uno piensa que Estados Unidos es perfecto, pero hay muchas cosas que son injustas y ves las falencias después de un tiempo de estar acá. Ves las cosas buenas, pero también ves las cosas malas. Está buenísimo que lo aclares, Ro. Y obviamente si vos venís dentro de un año te vamos a esperar en el piso de conectadas. Gracias, Ro, por hablar con nosotros. Gracias por ser villamarense representando en Estados Unidos. Muchísimas gracias y gracias por conectarte. No, nada. Un beso. Un beso para vos y gracias por sumarte a Canal 20. Seguí en Canal 20. Seguí en Conectadas. Seguí en Conectadas. BOLITAR